¿Te has dado cuenta de que algunos hombres mayores tienen ese encanto irresistible que tanto gusta a las mujeres jóvenes? Hoy nos sumergimos en el mundo de los hombres mayores seguros de sí mismos y descubrimos los comportamientos y acciones clave que los hacen tan atractivos para las mujeres más jóvenes. Al final de este vídeo, entenderás exactamente qué diferencia a estos hombres y por qué estas cualidades son tan atractivas. Y no lo olvides, tenemos un consejo extra especial al final de este vídeo que resume perfectamente todos estos puntos. 1. Habilidades de comunicación sofisticadas. La comunicación sofisticada es el arte de expresar pensamientos y sentimientos de forma clara y atractiva. Para los hombres mayores seguros de sí mismos, esta habilidad es fruto de toda una vida de práctica. Conocen el poder de una palabra bien colocada y el impacto de escuchar activamente. No se trata sólo de lo que se dice, sino de cómo se dice. Los hombres mayores suelen aportar una profundidad a la conversación que puede resultar intrigante y atractiva para las mujeres más jóvenes. Sus años les han enseñado a evitar las trampas de la falta de comunicación y a centrarse en intercambios honestos y significativos. Para las mujeres jóvenes, esta comunicación sofisticada es refrescante. Es un descanso de la charla mundana y a menudo superficial que puede dominar sus esferas sociales. Es la señal de un hombre que no sólo entiende el mundo, sino que también la entiende a ella. Y en un mundo donde todos hablan pero pocos se comunican de verdad, esta habilidad es una joya rara y atractiva. 2. Intereses y aficiones cultos. Los intereses y aficiones cultos son como las especias que dan sabor a un plato. Pero, ¿qué hace que estos intereses sean tan atractivos para las mujeres jóvenes? Veámoslo. En primer lugar, convierten lo ordinario en algo extraordinario. Para los hombres mayores, estas aficiones no son sólo pasatiempos, sino el reflejo de una vida bien vivida y explorada. Ya sea el amor por la música jazz, la pasión por la cocina francesa o la fascinación por la historia antigua, estas aficiones lo dicen todo. Es la profundidad y diversidad que aportan a las conversaciones y experiencias. Un hombre mayor con una colección de discos de vinilo clásicos o un don para la cocina italiana no sólo comparte una afición, sino que abre una ventana a un rico mundo de cultura y conocimiento. Estos intereses crean oportunidades para compartir actividades, aprender y crecer, convirtiendo cada momento que pasamos juntos en una aventura. La belleza de estas aficiones cultas reside en su capacidad para conectar a personas de distintas edades y orígenes. Demuestran dedicación al aprendizaje permanente y aprecio por las cosas buenas de la vida. Para una mujer joven, estar con alguien que puede introducirla en nuevas experiencias y perspectivas es emocionante e instructivo. Se trata de estar con alguien que no se limita a vivir la vida, sino que la saborea con todos los sentidos. 3. Madurez emocional. La madurez emocional es como el ancla en el proceloso mar de la vida. Pero, ¿por qué es tan atractiva la madurez emocional? Es lo que da a un hombre la fuerza para navegar por los altibajos de la vida con gracia. Para los hombres mayores seguros de sí mismos, la madurez emocional es lo que los distingue a los ojos de las mujeres más jóvenes. Porque aporta una sensación de seguridad y estabilidad. Un hombre emocionalmente maduro se conoce bien a sí mismo. Comprende sus emociones, sabe expresarlas sanamente y manejarlas con cuidado. No es una hoja arrastrada por los vientos emocionales de la vida. Es el árbol que se mantiene firme, enraizado en la comprensión y la paciencia. Esta madurez significa que es menos probable que se enzarce en discusiones insignificantes o que se deje llevar por su ego. En lugar de eso, se centra en una comunicación significativa y en construir una relación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Para las mujeres jóvenes, esta madurez es refrescante. Es un cambio bienvenido respecto a la naturaleza a menudo tumultuosa e impredecible de las relaciones con individuos menos maduros. Un hombre emocionalmente maduro conoce la importancia del compromiso, la empatía y el apoyo emocional. En un mundo donde la profundidad emocional puede ser difícil de encontrar, un hombre emocionalmente maduro es un tesoro al que vale la pena aferrarse. Antes de continuar, ¿te han resultado útiles estas ideas? Si es así, un me gusta y un comentario rápido son de gran ayuda. Me encanta leer tus pensamientos y sugerencias. 4. Estabilidad financiera. La estabilidad financiera en un hombre no tiene que ver con la riqueza deslumbrante o el estilo de vida extravagante. Se trata de la sensación de seguridad y responsabilidad que conlleva. ¿Por qué es tan atractivo este aspecto? Hablemos de ello. Para los hombres mayores seguros de sí mismos, la estabilidad financiera consiste más en demostrar fiabilidad y previsión. Es una cualidad que resuena profundamente entre las mujeres más jóvenes. Y es que la estabilidad financiera representa un cierto nivel de madurez y planificación. Demuestra que un hombre no sólo es capaz de cuidar de sí mismo, sino también de tomar decisiones acertadas para el futuro. No se trata de que un hombre le pague todo o le haga regalos caros. Se trata más bien de la comodidad y la tranquilidad de saber que él es económicamente responsable. Esta estabilidad consiste en ser una pareja que puede contribuir a un futuro que no sólo se sueña, sino que se planifica activamente. Se trata de estar con alguien que entiende el valor del trabajo duro, de ahorrar para un día lluvioso y de invertir en el futuro. Para las mujeres jóvenes, esta estabilidad financiera suele ser sinónimo de sensación de seguridad. Sugiere una relación que puede soportar tormentas financieras y centrarse en construir una vida juntos. En un mundo en el que el estrés financiero puede tensar incluso los lazos más fuertes, un hombre que aporta estabilidad es como un soplo de aire fresco. No se trata sólo de dinero, sino más bien de lo que representa. 5. Interés genuino por su vida. Los hombres mayores seguros de sí mismos tienen el don de mostrar un interés genuino por la gente, especialmente cuando se trata de mujeres más jóvenes. Pero, ¿por qué les gusta tanto a las mujeres jóvenes? 6. Vayamos al grano. 7. Los hombres mayores entienden que una relación es algo más que estar juntos. 8. Se trata de interesarse de verdad por quién es la otra persona, sus sueños, sus miedos y todo lo demás. 9. Este interés genuino va más allá de la mera curiosidad. 9. Se trata de participar activamente en su vida. 10. Es preguntarle por su día con el deseo de escuchar los detalles, celebrar sus logros y estar presente en sus dificultades. 11. No se trata de solucionar sus problemas o de ser su héroe, sino de ser su apoyo, su confidente y su animador. ¿Por qué resuena esto tan bien entre las mujeres jóvenes? 12. Porque este nivel de atención y cuidado hace que se sientan valoradas y comprendidas. 13. En un mundo en el que muchas interacciones son superficiales, encontrar a alguien que se preocupe lo suficiente como para profundizar en tu mundo es refrescante. 14. No se trata sólo de conocer su color favorito o su cumpleaños, se trata de entender sus aspiraciones, sus miedos y sus pasiones. Para las mujeres más jóvenes, este interés genuino puede ser un hallazgo raro. Es reconfortante saber que sus pensamientos y sentimientos no sólo se escuchan, sino que se aprecian. 15. Se trata de estar con alguien que la ve no sólo como una pareja, sino como un individuo con su propio viaje único. 16. Estilo de vida equilibrado y prioridades. Tener un estilo de vida equilibrado significa muchas cosas. Los hombres mayores seguros de sí mismos suelen dominar este equilibrio, lo que les hace especialmente atractivos para las mujeres más jóvenes. Pero, ¿por qué resulta especialmente atractivo para las mujeres jóvenes? Hablemos de ello, porque demuestra la capacidad de un hombre para gestionar su vida respetando sus necesidades y las de los demás. No es todo trabajo o todo diversión. Se trata de encontrar el punto óptimo en el que carrera, aficiones, salud y relaciones coexistan en una mezcla satisfactoria. Este enfoque equilibrado significa que está disponible, presente y comprometido en los momentos que comparten. Para las mujeres jóvenes, esto representa una dinámica de relación estable y satisfactoria. Es estar con alguien que valora y respeta el tiempo de ella tanto como el suyo propio. Pero, un hombre con prioridades equilibradas aporta una sensación de calma y estabilidad, demostrando que la vida no tiene por qué ser una carrera caótica, sino un viaje que hay que disfrutar. En un mundo que a menudo se siente desequilibrado, estar con alguien que navega por la vida con equilibrio y propósito resulta inspirador y profundamente atractivo. Aquí está el consejo extra que todas estabais esperando, el sentido del estilo de un hombre. Pero, ¿por qué es tan importante este sentido único? Porque cuenta una historia sin decir una palabra. Es una expresión externa de sus experiencias vitales, sus gustos y su trayectoria. Ya se trate de relojes Vinti, de su amor por las chaquetas de cuero clásicas o de su gusto por combinar lo poco convencional, estas elecciones le hacen destacar entre la multitud. No se trata de seguir las tendencias o de gastarse una fortuna en marcas de diseño. Se trata de entender lo que le sienta bien, lo que refleja su personalidad, y de llevarlo con confianza. Para las mujeres más jóvenes, sugiere profundidad de carácter, un individuo que se siente cómodo en su propia piel y que no se conforma con las expectativas. Se trata del atractivo de un hombre que se conoce tan bien a sí mismo que puede expresarlo en su forma de vestir.